El acuerdo de tregua en la provincia yemení de Hodeida debería aplicarse a partir del martes, según informó Naciones Unidas. Los negociadores del gobierno y de los rebeldes hutíes alcanzaron la semana pasada de forma inesperada un acuerdo que preveía un alto el fuego inmediato en Hodeida, principal escenario de la guerra en Yemen en los últimos meses. Sin embargo, durante el fin de semana se produjeron violentos combates y bombardeos en el oeste de la región, y el lunes se registraron más enfrentamientos esporádicos. Por su parte, una fuente de la ONU aseguró que la tregua se hará efectiva y argumentó motivos operacionales en el retraso de su aplicación. Naciones Unidas ya ha participado de las negociaciones de otras siete treguas en Yemen que no han sido respetadas. Más de 10.000 personas han muerto y millones de ellas están amenazadas por el hambre tras cuatro años del conflicto en Yemen, que sufre actualmente la peor crisis humanitaria en el mundo según la ONU.